Recibimos con el más caluroso aplauso de todos ustedes al gran conjunto del Güe de Achao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos saliendo muchachos que el norte va a atropellar. Arriba las velas, que el charupón va a bollar Arriba las velas, que el charupón va a bollar Segundo sube el foquil, ya ahí ya toma el timón Y yo seré quien le suba las velas, que el charupón Y yo seré quien le suba las velas, que el charupón El destazo, el mortazo, arrea la vena, muchacho El destazo, el mortazo, arrea la vena, muchacho Naveguemos con paciente, buena marea tenemos Mientras preparo unos mates, pa' que contento lleguemos Mientras preparo unos mates, pa' que contento lleguemos Caramba que está frescando, que fuerte que está saliendo El popacharía, mira que está oscureciendo El popacharía, mira que está oscureciendo El destazo, el mortazo, arrea la vena, muchacho El destazo, el mortazo, arrea la vena, muchacho El destazo, el mortazo, arrea la vena, muchacho ¡Eso! ¡Qué bonito, Cristiano de Dios! ¡Huy! 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 ¡Ay, no va, chico! ¡Vueltas a chica, hombre! ¡Te condena igual, pues! ¡Madre Dios, que otro arrecho! Esta va a ser nuestra nueva antigrante del conjunto, por si acaso Ya la próxima participación va a estar con nosotros Ya se está... Cristiano de Dios, esta penuca se me baja Se me sube, no sé qué problema tengo Se te baja esta edad, Cristiano de Dios A mí que no sé, déjense la marea Déjense con su marea roja, los maricos están más buenos ¿Lo cierto, chicas? ¿Están buenos los maricos? Están buenos, ricos, chicos Flor de curanto que me mandé hoy día ¡Gorditos los sonidos! Arregle, por favor, esa penuca Oye, chicos Todos los maricos están buenos La taca, la almeja, la chorga Lo que no están buenos, más o menos Es el pico rojo ¿Por qué, oye? Porque eso sí que le llega la marea roja pronto Verde azul, mora, todos colores Hoy día, Cristianito y Dios fuimos a la marisca Y encontró un pico rojo, pero de este volado, viejo Y lo encontró un flaco Madre de Dios Son pico rojo, un flaco, entonces Más allá, picó, picó, con un gualato Sacó una pinuca Larga Y después quitó Quedó afuera, así toda Oye Menos me gustó No, no, no Ahí fue No te conformas igual Esas rellenas son ricas, quedan gorditas Ya Pase por los modos, chicos Ahí están las pinucas rellenas Bien, anchita Pase Vamos Palmas Vamos Vamos, jueguito Palmas, jueguito Ahora Un día salí a cazar de patitos en la laguna Salió la patra y me dijo No cazarán ni la pluma No cazarán ni la pluma ¡Eso! ¡Ese es Juanico Mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se arrebata el chocolate! ¡Li, li, 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 li! ¡Tomaremos chocolate! ¡Ese es el calaboteteo, mía! ¡Aprovecha, diablo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, tirana, sí, tirana! ¡Tomaremos chocolate! ¡Con la boquita se toma, con la manito se bate! ¡Con la manito se bate! ¡Vamos, Juanico! ¡Uy, uy, uy! ¡Se arrebata el chocolate! ¡Li, li, 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 li! ¡Tomaremos chocolate! ¡Sacúdete, Juanico! ¡Mi taraina, mi taraina, mi taraina! ¡Bailale bien esa damas! ¡Tu lugar, compañerito! ¡Con la palma, con la gloria! ¡Que me moriré yo mañana! ¡Gracias! La autoridad es presente a bailar con la gente de la comunidad, así que la gente que está sentada, de pie por favor, a bailar un lindo barco. ¡Ese intro fino con Yo te adoré, Diablo! Y una gran cultura, nuestro Rosario Huay, Señor. Todas las autoridades arriesgan en el escenario, por favor. ¡Eso! Y las palmas también, pues. ¡Ahí salió nuestro gran concejal, Don Winniay! ¡Igual, Diablo! ¡Uy! 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 ¡Eso, Jinsito! ¡Mierda que bonito! ¡Suena esa compuna, Diablo! ¡Y no hay nada! ¡Más rato! ¿Cómo dicen? ¡Yo te adoré a la sombra de la luna! ¡Eres un ángel coronado de laureles! ¡Yo te adoré a la sombra de la luna! ¡Eres un ángel coronado de laureles! ¡Y tu rostro tan lleno de hermosura! ¡Mi corazón te será siempre fiel! ¡Pero dime si a tu ventana! ¡Eres un ángel coronado de laureles! 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 Vamos Cañiño al curando, donde los huichas que nene, están destapando los pañes, sale olor a chapaneles, saca coche y a los cepes, y de las piedras tan calientes, me sentaré junto al hoyo. Comeré hasta que reviente, me sentaré junto al hoyo, comeré hasta que reviente, el curando, el curando, saca tacas mil caos con pancho, el curando, el curando, pico loco y la carne de Sancho. ¡Ese cristianismo de Dios! ¡Qué bonillo, Dios mío! En una aldea bostera, de promisadas arenas, vivía un viejo marino, que cantabas a las penas, fue pescado y lo veo. ¿Cómo canta Sancho, ah? En aquellos años mozos, este chilote marino, que como él no hay otro, no habrá nunca más. ¿Cómo dice? Voy recordando el pasado, siente ansias de llorar, piensa en su bote marino, cuando salía a navegar, con las ansias y gritando. Llega un fuerte ventarrón, confía en su gente, desde la prueba el timón. Muchas gracias. Un aplauso, chicos, para la gente del público, sobre todo. Muy bien. Así da gusto que participen, chiquillos. Ahora, nos despedimos con la cueca. Ya, chiquitos. Los que no han bailado, que suban a bailarse una cuequita, por favor. Que se llene el escenario. Da gusto que se llene el escenario, chicos, pásenlo bien. Si no tienen por qué estar sentados ahí, cristianismo de Dios, ¿cuál tienen? Como los lesos. Oye, yo veo a alguien muy triste y muy solito allá. ¿Sí, qué será, oye? Ese que era profesor de la media antes, ese que era medio... ¿Medio pasado? Sí. ¿Cuál? Yo no me acaso hacer clases, no, pero... ¿Qué güñicho igual? ¿Al hombre, por favor, cuál será? Es medio güñicho igual, entero güñicho usted está. Sí. ¿Allá es de Don Carlito? ¿Por qué está tan triste, Cristiano? ¿Qué te pasó? Es que aterrizó mal, Cristiana de Dios. Madre Dios, yo lo veo solito allá sentado. Más encima parece que se corrió de la silla a otra silla. Ahí está su compañera, Cristiana de Dios. ¿Qué asenso? ¿Me puede acompañar, Cristianito, a bailar una cueca? No, ¿qué cosa tiene ahora? Tanto se te pesan las... La conciencia. Las patas. Ya, ya, Carlito, arriba nomás. Vamos arriba, Carlito. ¿Pero qué cosa se va a hablar mal de hace Cristiano? No se va a bailar nada. Nada, ya. Reggaetón. Ya, chicos, suban a bailar desde un pie de cueca. El público sobre todo, invitados acá arriba al escenario. Mañana van a salir chicos de la tele, así que sacan a bailar. ¡Eso, ya, ya, ya! ¡Ay, mierda, nos fuimos con el piecito de cueca, el último diabo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Eso, ya, 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 ya! ¡Uy, uy, 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 uy Y en la torre, güey, y cayó la luna Y en la torre, güey, y cayó la luna Se hizo dos mil pedazos y en la laguna Se hizo dos mil pedazos y en la laguna Y en la laguna mi alma, y viene la pascua Y en la laguna mi alma, y viene la pascua Para comer chupones con coche aguaca Y para comer chupones con coche aguaca Con coche aguaca mi alma Y ya viene el ocho Con coche aguaca mi alma Y ya viene el ocho Y todos los guillicanos pierden su ocho Y todos los guillicanos pierden su ocho Y la última que nos vamos Anda, ya viene el ocho Y pierden su pocho Palmas ¡Ay! 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 Muchas gracias Que se escuche más fuerte el aplauso Para el gran conjunto folclórico Del Güe de Achao Quienes han estado abriendo los fuegos En esta jornada inaugural Del XXVI Encuentro Folclórico De las Islas del Archipiélago ¡Ay! 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 ¡Ay